Increíble cómo se van dando las cosas en la vida. Hay una entrevista, debe ser, no sé si tu primera. ¿Y lo que es tu primera entrevista con Elías Figueroa? Yo le hago una entrevista a Elías Figueroa en radio, debutando en el periodismo deportivo. Nosotros conversamos con Elías. Con Elías también conversamos. Él fue mi primer entrevistado en radio, en radio. Mira lo que dice Elías Figueroa en tu primera entrevista. Está notable, mira. A ver. Hola, soy Elías Figueroa. Y me recuerdo que hace muchos años atrás vino a entrevistarme un joven colorín, nervioso, como él solo estaba. Una de sus primeras entrevistas. Y yo recuerdo perfectamente que le dije, calma, tranquilo. Esto va de a poco y tú vas a ser un gran periodista. Así que afortunadamente así lo fue. Se transformó en ese gran periodista, ese gran comunicador. Y desde ya quiero saludarlo, felicitarlo por todos estos tiempos y decirle que me siento muy feliz de haber sido uno de los primeros entrevistados por él. Así que para ti, Pedro Calcuro, te mando un gran abrazo y muchas felicidades. Elías, muchas gracias. El día de Año Nuevo, fui. Así partí. Había llegado ese día en la mañana desde Montevideo, porque ya estaba jugando en Peñarol de Montevideo, Elías. Ya era una estrella. Lo esperé. Él me hizo pasar a su casa, me atendió. Pero somos más o menos de la misma edad, yo creo que Elías es meses menor que yo. Y me trataba como si fuera con mi papá, me trataba con un cariño, pero tranquilo, no te preocupes. Yo te ayudo, me decía. Yo estaba hecho un atado de nervios. Tienes razón, Elías, en todo lo que cuenta. Pero es muy buena esa historia porque tiene mucha potencia para mí haber entrevistado a un gran de partir con Elías Figueroa. No me podía ir mal. Y por otro lado, estoy pensando en cómo tú fuiste armando tu carrera y cómo fuiste conociendo a ídolos increíbles. Tú has dicho, para mí Diego Armando Maradona es lo más grande. Yo lo quiero mucho. O sea, para mí es extraordinario. Un genio irrepetible en la historia. Con todo lo bueno y lo malo, pero para ti Maradona... Con todo lo bueno y lo malo. Como dijo Fontana Rosa, un gran escritor argentino, no me importa lo que haya hecho con su vida Maradona, sí me importa lo que hizo con la mía. Cuando llega Maradona a Cuba, nosotros fuimos, creo que el primero o segundo equipo del mundo en llegar a entrevistar a Diego allá en La Habana. Tú lo has visto en todos sus procesos. Tú tienes historias increíbles con él. Bueno, el último encuentro que tuve con Diego fue el 2014. ¿Ya? En Río de Janeiro, en el Mundial de Brasil. ¿Ya? Ese fue el último encuentro. La historia es muy buena porque la oficina de Telesur, el canal venezolano, estaba justo a espalda de la nuestra. O sea, estábamos espalda con espalda con Maradona en las transmisiones. La producción del programa Telesur va a la oficina de TVN, toc, 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 y le dicen a César Olmos, que era el productor periodístico de prensa, le dicen, necesitamos entradas para mañana para el partido de Chile con España en el Maracaná. ¿Para quién? Para Diego. ¿Ya? Diego no tiene credencial, no le dio a la FIFA credencial para ver el Mundial, solamente podía ir al IBC, al International Broadcasting Center, esta ciudad que se arma para transmitir los Mundiales. Pero puede entrar aquí, pero no puede entrar a la cancha con credencial. ¿Por qué no se las da en ese minuto? Porque estaba muy cuestionado. Es que él siempre tuvo una posición muy controvertida, muy cuestionada. Él cuestionaba mucho a la FIFA. Le damos la entrada, le dijeron, le dijo César, siempre que Maradona nos dé una entrevista a nosotros. Dijo, con Maradona es imposible programar algo así, todo depende de su estado de ánimo. Al día siguiente, yo llego ahí, en esas oficinas, todas las noches había 30, 40 personas esperando. Y yo me puse relativamente atrás, esto está todo filmado, está la imagen. Y yo veo salir a Maradona en medio de esta multitud, de este tumulto de gente. Y yo dije, ¿qué va a pasar? No sé. El camarón estaba por ahí al lado y Maradona viene directo, directo donde yo estaba. Te juro que yo no lo pude creer, decía. Y me saluda y me dice, mire Pedro, a mí me han golpeado mucho en mi vida, pero no me han golpeado ni la memoria ni el corazón. ¿Cómo anda, maestro? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bien, pa. Siempre me acuerdo que me fue a ver a Cuba. Exactamente. Siempre yo, me han pegado en todos lados, mero en la memoria. Yo soy uno que se acuerda de las cosas. Dos compatriotas suyos han sido fundamentales en esta revolución, Bielsa y Campaoli. Eh, Marcelo Bielsa. Hoy, cuando metan la cabeza en la almohada los jugadores chilenos, van a saber que mañana pueden tener un día histórico. Histórico para toda Sudamérica, no solamente para Chile. Y así partió la conversación. Estuvimos como 10, 15 minutos conversando con Diego. Obviamente que se produjo el canje de entrada y no solamente se produjo aquello, sino que para que yo quedara ya pegado al techo por dos años seguidos. Al día siguiente me invitaron al programa. Bien. En la noche que Chile le gana a España, estuve invitado en el programa de Diego y de Víctor Hugo en la televisión venezolana. De zurda se llamaba el programa. Mira qué curiosa coincidencia. Pedro Carcura es una figura emblemática de la televisión chilena. Me da mucho gusto Pedro verte. Igualmente. Y estés aquí con Diego después de la charla de anoche, que era un anticipo de lo que iba a pasar. Fue la cámara de Chile. Sí, Pedro. La verdad que me parece que estamos todos muy contentos, Víctor Hugo, porque lo decíamos anoche. Los jugadores chilenos tenían que irse a dormir pensando que hoy tenía que ser un día histórico. Y fue un día histórico. Chile jugó con mucha intensidad. Chile jugó con una actitud muy particular. Para ganar a los campeones del mundo y para que Chile pueda ganar estos partidos, siempre tiene que jugar así. ¿Tú por qué fuiste los primeros que fue a Cuba? ¿Por qué? Por el IPAPAP. Sí, pero ¿por qué tomaron esa decisión editorial? O sea, porque conseguimos la entrevista en Cuba. Maradona nos pidió dos cosas. Aquí también había truques. Para poder hacer esa entrevista nos pidió una caja de Coca-Cola diet y una radio a pila. Las dos cosas que se necesitaban. Él está en pleno tratamiento. Él vivía, claro, en una villa donde había unos 20, 30 departamentos y en cada uno que eran una especie de cabañas. ¿Y le llevaste las Coca-Colas? Le llevamos las Coca-Colas que nos produjeron serios problemas en el aeropuerto internacional de La Habana. Pero cuando se enteraron de que eran para Maradona, alfombra roja y custodia policial para llegar al hotel. Estaban locos los cubanos porque ellos lo querían como lo quiere todo el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!